Bueno, buenos días. Este contrato, que por cierto fue publicado en el Washington Post, no puedo decir la oposición que lo está inventando el gobierno venezolano, nos retrotrae a tiempos, ya que se suponía, pretéritos, clausurados, no sólo de la invasión y bloqueo contra Venezuela en el 1902 y 1903, por las tres grandes potencias imperiales de la época, sino a la época de los piratas del siglo XVI, siglo XVII. Esas incursiones tenían tres elementos. Había contratos minuciosamente redactados, suscritos por los miembros de la expedición pirática, sobre cómo se iban a comportar y cómo iban a repartir el botín. Dos, esos piratas estaban apoyados por los reyes y las potencias de la época. Y tres, esos reyes siempre negaban su participación en el asunto. La reina Isabel le entregó un galeón, el Jesus of Love, a Ockin para que sea una incursión a Venezuela. Ahora ella, teóricamente, no estaba haciendo nada. Es decir, pretendía estar fuera de eso. Eso es una falsedad. Se trata de una complicidad, una complicidad total con un acto delicto vivo. Tengo un análisis bastante extenso sobre eso, que espero que será publicado. Pero yo diría que sobre este contrato se puede señalar lo siguiente. Primero, objeto ilícito. Uno no puede contratar para un objeto ilícito como el asesinato. Si ese contrato se incumple, ningún juez podría decir, cumpla su objeto del contrato y asesine a la persona designada. Eso le quita toda validez. El objeto, el pago es en dólares. Eso no es válido en Venezuela, a menos que haya una cláusula que paute el posible pago en moneda equivalente nacional. Esos son detalles interesantes. Y por otro lado, falta cualquier tipo de motivación política, ideológica, social, cultural, etc. El único objeto de ese contrato es la liquidación física y además de eso, de los venezolanos y el cobro de los dólares. Hay que señalar que a diferencia del acta de persecución que dijo el procurador de Estados Unidos contra las autoridades venezolanas, que habla de su captura, aquí se habla directamente de eliminación del gobierno y de sus principales personajes, de cualquiera que se le ocurra como tal a la fuerza de ocupación eliminar. Es un contrato criminal con todas las de la ley, un pacto mafioso, además suscrito sin la menor vergüenza por representantes de alguna oposición venezolana. Yo no creo que todas estén de acuerdo con esto. Y por representantes de una empresa privada extranjera, que finge ser privada a pesar de que actúa bajo intigación, protección, apoyo y financiamiento de los gobernantes imperiales que están hostigando a Venezuela. Un elemento definitivo aquí. Se habla de unos pagos y se dice que Estados Unidos no está involucrado. Juan Guaidó no tiene la disposición directa de los recursos que se han robado a Venezuela, que van a servir para este contrato para aniquilar a Venezuela. Se los tiene que dar autorización el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, cuando aquí se prometen precios por la eliminación física del gobierno de los venezolanos de 112 millones de dólares, eso no los puede aportar ni los aportaría los opositores, que son además un ente mezquino con su dinero. No, eso solo podrían ser aportados con autorización del Tesoro de Estados Unidos, que está implicado en esta trama criminal. Aquí hay además otra figura jurídica que es la complicidad. Uno no puede instigar un delito sin hacerse cómplice de él. Si uno le paga a alguien o lo incita o lo financia para que cometa un crimen, uno es cómplice de ese crimen y corresponsable. Y en los primeros artículos del Código Penal de Venezuela, artículo 4º, lectura bien interesante, se hace un detalle de los tipos delictivos en que incurren tanto venezolanos como extranjeros que intenten derrocar al gobierno, causar daños a las poblaciones de Venezuela, desintegrar a Venezuela, etc. Entonces, en ese sentido, jurídicamente es un contrato que da para un análisis sumamente detenido, que será luego publicado, me imagino, y divulgado, pero que es irrito y además tiene por objetivo la suplantación de las Fuerzas Armadas Venezolanas por una banda de terroristas extranjeros por tiempo indefinido y sin ningún límite para sus actuaciones, para atacar objetivos tanto militares como civiles. Es uno de los documentos, quizás el documento más infame de la historia de Venezuela. Vale la pena leerlo, analizarlo y pensar sobre él.